La apertura de las disertaciones académicas estuvo a cargo de un referente y reconocido profesional de la salud, el doctor Miguel Asqueta, actual asesor general del Ministerio de Salud Pública y también asesor de nuestro programa Hablemos de Salud, a quien recibimos de esta manera. La apertura estará a cargo de un extraordinario profesional, tiene un posgrado de Medicina Interna, más de 30 años de experiencia clínica en Medicina de Urgencia, Atención Primaria y Sala de Cuidados. Fue representante nacional entre los años 2005 y 2010, participó en proyectos clave como la creación del Fondo Nacional de la Salud, el Colegio Médico, que también fue un antes y un después en el ejercicio de la medicina aquí en nuestro país, proyectos de voluntad anticipada, ha sido convocado por organizaciones internacionales y por organismos de alta calificación en salud como la OPS, la OMS, trabajó incansablemente en el control del tabaco, en enfermedades no transmisibles. Es muy grato recibir con un gran aplauso al doctor Miguel Asqueta. Muchísimas gracias a este gran profesional que tienen los medios de comunicación uruguaya y por supuesto a la organización, a la licenciada, a la doctora Blandini, a todos quienes nos han invitado como parte de una institución, de la organización que es el Ministerio de Salud Público, cuando uno veía en la introducción, y ahí está, que cuatro ministerios le han dado la declaración de interés. Al evento eso habla a las claras del enfoque que se tiene desde la administración y justamente desde estos propios ministerios con respecto al tema. El equipo de salud y tanto los médicos como profesionales que trabajan en el primer nivel de atención deben incluir la pesquisa y diagnóstico de fragilidad. Nosotros por eso insistimos en las unidades de valoración geriátrica e insistimos que estos pacientes deben estar diagnosticados adecuadamente y el contexto además es el adecuado en el primer nivel de atención. Las intervenciones centradas en actividad física e intervenciones nutricionales han demostrado una enorme eficacia en estos pacientes, o sea, hasta en las edades más avanzadas y en la precariedad muchas veces del estado de salud de las personas, actividad física, repito, y intervenciones nutricionales son fundamentales. El Ministerio de Salud está pronto a publicar la guía de nutrición en personas adultas mayores. ¿Por qué le digo? Tal vez es un día como de algunos anuncios importantes. No solo está redactada, diagramada y demás, los tiempos no habían dado para que la tuvieran toda disponible. La nutrición en personas adultas mayores es un tema absolutamente fundamental y prioritario. Preocúpense mucho más de lo que se preocupan por su salud mental, por su ocio, por su recreación, por su nutrición, por su actividad física, por esa concordancia social. Hagan mucho más tablados y menos serios de Netflix. Por supuesto que la nutrición saludable, como he mencionado, y los hábitos de vida que están acordes con una nutrición adecuada son aspectos relevantes. Se envejece como se vive. Más allá de las medidas de inclusión de programas y prestaciones específicas y de pautas, no ha habido, eso es verdad, en estos 15 o 18 años de evolución de las transformaciones de la salud, verdaderas revisiones de los modelos de atención. Y tenemos que revisar el modelo de atención que en definitiva ya salpicadamente hemos hecho mención en esta alocución a él. ¿Cómo nos paramos frente al paciente multimórbido, aquel que tiene dos o más patologías? Porque se habla de patologías crónicas en un subgrupo, a su vez de patologías que no van a dar probables quebrantos de salud, probables empeoramientos y previsibles repercusiones que estadísticamente son las más significativas, a lo cardiovascular, neumológico, el cáncer, diabetes y algunas más de las crónicas no transmisibles, que las debemos pensar diferentes cambiando el modelo de atención. Algunos de los modelos que buscan dar soluciones progresivas a los principales problemas, dificultad en el manejo de adherencia al tratamiento, fragmentación de la atención, esto es lo que deberíamos mejorar. Lagunas en la continuidad de cuidados y orientarse más hacia las necesidades de las personas que a las enfermedades. Conocer las orientaciones que lo hemos intentado transmitir acá, para ustedes es muy importante. Conocer en qué se puede estar apoyado desde el punto de vista profesional e institucional es fundamental. Pero implicar a los y las profesionales de la salud en sus más diversos ámbitos en esto, implicar es traerlos, que nos sentemos todos a la mesa, pero algo más. Cada uno tiene que tener ese profundo conocimiento sin el cual es difícil interactuar. Ahora, les agradezco enormemente la invitación, espero que hayan sido de utilidad estas palabras y como les decía, estamos a las más absolutas órdenes de todos ustedes. Los contactos los pueden solicitar para seguir dialogando y aquellos que sean de asociaciones científicas o académicas que trabajen en el tema, estamos a su disposición.